¡Hola, hola, hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de Darksiders 2 y continuamos donde lo dejamos con este mundo nuevo absolutamente inexplorado y nosotros vamos allá para recorrer todos sus misterios. Bien, como recapitulación, recordemos que en el video pasado luchamos contra el guardián, que tenía un par de kilómetros de alto, no era tan grande como Cthulhu, pero era grande, y podíamos acceder al árbol de la vida que nos llevó al árbol de la muerte. En resumen, el árbol simplemente es un portal que nos lleva a distintos lados. Y llegamos aquí a la tierra de los muertos, donde nos recibió este amable fauno. Y nos dijo que teníamos que ir contra el rey de los huesos, si no me equivoco. Y bueno, allá vamos. Voy a hacer un lado. Bueno, vamos a investigar ya que estamos acá. Este juego hay que investigarlo a fondo para disfrutarlo. Estatuas, no parece que no hay nada. Debe ser una especie de portal que se nos abrirá, no ahora. Porque también recordando lo que nos dijo el fauno, yo le digo fauno, no sé si se llama así, pero por el laberinto fauno. ¿Se recuerdan que había un tipo parecido así? El fauno. Recordemos que el tipo nos dijo que para volver, por ejemplo, al mundo anterior, donde estaba la forja y todo eso, teníamos que hacer uno de los portales. Creo que es el que está ahí abajo, a la izquierda de nuestro mapa. ¿Vieron? Entonces, en resumidas cuentas, como tenemos como cuatro posibles... Bueno, tenemos un portal y tres potenciales portales, porque pensándolo bien, o con simple lógica, podemos deducir que se puede abrir un portal ahí, y un portal allá, y un portal allá. O sea, nos queda un montón de juego por recorrer, así que sin más preámbulo, ahora sí, pongámonos a ser lo nuestro. Ya, entonces tenemos que ir al rey de los huesos. Creo recordar, no me acuerdo bien como se llama, pero algo de los huesos, un esqueleto. Ah, pero podemos hacer a caballo acá. Muy bien, caballo. What the fuck? ¿Qué pasó? Esperen, apreté algo y quedé como pegado. No puedo mover la pa... el mouse. What the fuck? Sí, apreté algo sin querer, no me di cuenta, esta no fue mi intención. A lo mejor es así esta parte, no lo sé. No, porque no puedo mover el mouse, algo hice. Como que bloqueé, pero sí, apreté un botón, pero no me acuerdo cuál. A ver, eh, eh. What the fuck? ¿Qué apreté? Es como si te hubiera apretado el chip, parece que se me pegó el chip en el teclado. Esperen un momento. Ya, 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 cálmate. Ahí sí, ya, sí, se me había pegado el chip en el teclado. Cosas que pasan por estar grabando en vivo. Bueno, en realidad no, pero tal vez algún día grabemos en vivo. Quién sabe si algún día de esto nos llega el partner de la nada. Porque, bueno, mientras llegamos a nuestro objetivo, les cuento que postulé un partner de social media y me dijeron, no, lo siento, su contenido es muy controversial para ser los partners. We, what the fuck? Si solo sugo gameplays, let's play y esas cosas. Y viendo un canal, un tipo que tenía como, tenía unos cien suscriptores, era partner. Y subía let's play, así que sigo molestando con esa misma compañía. Y estoy seguro que ahí al menos nos tienen que dar al A. Y nos quedaremos con ella hasta que, no sé, nos contraten de la tele. Vamos a jugar algún día en el festival de Viña del Mar. Para que nos den la gaviota, por jugar. Puedo convertirme en Segador, ¿vieron? Pero vamos, sigamos mejor. Bien, parece que estamos llegando como al trono del Rey de los Huesos. Ah, de verdad es que también podemos atropellarlos con el caballo. Boom. Ah, no es el trono, es la entrada recién, así que vamos a tener que buscarlo al tipo este. Bien, la puerta se ve bastante... bien adornada. Ups, y se prendieron todas las calaveras. Bueno, casi todas, algunas no prendieron sus ojos. ¿Qué? ¿Ven aquí? No, no, no. ¿What the fuck lo maté muy rápido? Creo que estoy muy poderoso, o el tipo era demasiado débil. Pero, da, no me camino por la pared. No, pero, vale, así no... Ya me caí, ¿cierto? Porque ya no puedo girar. Pero, what the fuck, ya, lánzate el vacío. A ver... Ahí sí, ya, bien... ¡Uy, uy, uy! Me había olvidado que tenía el látigo. Y llegamos a... Las, eh... ¿Cómo se llaman? Las enredaderas. Nada del otro mundo hasta ahora, simplemente un par de plataformas. Ya, suéltate. Y aquí no me queda más que bajar. Falta cachorro aquí para que presionen los interruptores. Para allá, también hay un interruptor para acá. Ya, es obvio que hay que ir para allá... ...rabiamente, pero cuando tengamos la llave, sino que... ...gracia tiene. Ah, no baja todo. Baja solo una parte y... Ya. Subamos, no hay más que hacer, hay que subir. Esperen, no, 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 no. Sí, Polvo. El Cuervo nos está diciendo que tenemos que ir hacia allá. Porque ven, hay una puerta allá, nos indica en el mapa. Bien. Entonces hay que pasar rápidamente esto. Bien. Ya, para acá no hay nada. Y la puerta está hacia acá. Excelente. Por fin, Cuervo nos guió correctamente esta vez. Un par de guerreros esqueléticos. No sé si se llama guerreros esqueléticos, que él lo diría. El tipo está congelado, está congelado solo. Eh, cinco para pegarle a todos. Eso. A ver, guardia tiene un poder, era como... Golpe, golpe, espacio, golpe... No. Golpe, golpe, espacio, golpe... No. Golpe, golpe... Eso era. Recuerden que espacio, o sea, es como un tiempo entre los... El tercer golpe, no es que yo presione espacio en ese lado. Golpe, golpe... Bueno, se murió. Oro. Ah, ira también. Muy bonito, muy bonito la escultura de allá. Espero... Ya supongo que ya sabemos cuál es el aspecto del rey que venimos a buscar, del rey de los huesos. O el tipo huesudo. Bien, vamos primero hacia acá. A todo esto... Eh... Sí, hacia acá nos devolvemos donde estamos, parece. Una especie de atajo. Ya ahí quedó abierto. No. Bueno, ya cuando consigamos las llaves supongo... No, porque también nos devolvemos por la otra parte normal. Bien, veremos para qué rayos sirve ese corredor. Luego. Órtate. Ya hay bombas. Y un interruptor. Para acá no hay nada más. Hay una viga atrás para poder colgarme hacia allá. Pero vamos a ver qué rayos hace el interruptor primero. Acción. Bien, no sé para qué querría yo cerrar el puente. Acción. Ah, algo pasa con el puente de allá también, ya. Ya. Ya, interesante. Parece que cuando un puente está arriba el otro se baja. Ya. ¿Y para qué está esto acá? No, no, no sé. No, hay algo oculto detrás de esto, ¿no? Bueno. Veremos luego. Vamos primero a la viga de allá. Ah, ya podría ser que tengo que lanzar... No sé, ya. De ahí vemos. Vamos por acá, ya que no hay más donde ir. Eso es. Cabalga como un caballito. Y acá. Hacia allá. Y acá. No. What the fuck? A ver, ya. Por lo que entiendo, eso es un puzzle que hay que hacer con el interruptor y los puentes. ¿Ya? Ya, 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 ya. Au. Me pegué en la rodilla. A ver. Eh... Ya. Esto tiene que estar cerrado para que el puente de allá esté abierto. Necesito... Necesito el... Agarre. Y tengo que presionar esto... Cuando... Rápido, 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 rápido. No sé si tenía... Como que alcanzo, ¿no? Vamos de nuevo. De esa forma estaría como bogeando el juego, pero... Da lo mismo. La cosa es pasar. ¿Cierto? Ya, entonces... Eh... Aferro mortal. Cuidate ahí. Cambiamos a la redención. Esperen. Esperen. Quiero ver. Ya, ahí. Y después con la misma cuba nos sacamos. Ya. No, pero... Ay, me emocioné. Rápido, 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 rápido. Casi, casi, casi. No, 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 no. A ver. Ya, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. ¿Pero alcanzaré al otro lado a pegar de aquí? No, no creo. No creo. Esperen. Y... ¿Y colgado puedo usar la redención? Vamos a probar. No sé si así puedo dispararle desde ese mismo... Desde acá. No, no puedo. Y desde acá no puedo tampoco, ¿cierto? No, desde acá llegamos al que está acá nomás. A ver, ¿podríamos hacer un camino de explosiones? Tampoco lo creo. ¿O sí? A ver, probemos. No, pero déjala que está ahí. Toma esta otra. Y esa déjala, eh... Por ahí. Agarra esta otra. Y esta déjala... Por acá. ¿Otra más, por favor? No, no hay más. Es suficiente con esas. Pero... O sea, la idea es ser explotar una y que explote la otra y... Y... Caputo. No, no la alcanzo de acá. Muy bien. No se alcanza. De hecho, alcanzo la que está ahí. Esa me ayudaría más. No. 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 No me caí. No. 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 Ahora todo tiene un poco más de sentido. Miren, cofres... Un portal... ¿Un martillo? No, malo. Malo. De todas formas, no hay nada para acá. Que me ayude... No, nada. Así que no, de todas formas para acá no hay nada Y esto no creo que haga Algo útil, no solo de adorno Bien, no queda más que bajar Es una forma bastante rápida de bajar Y aquí hacia acá Y aquí esta parte no la entiendo, ¿qué hay que hacer acá? ¿Hay algo que calar, que investigar? ¿Algo? ¿Pero por qué se hace ese salto raro? A ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? No, déjala ahí Ahí, ya Pero no Hagamos un caminito, pero Hacia acá ahora Ya Espero que esto funcione y quedaré en vergüenza otra vez ¿Dónde está el puente? Acá está No, pero, 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 pero ¿Por qué salta hacia el otro lado? A ver ¿Qué hay que hacer acá? Ah, quédate ahí No, pero Si, la frustración está llegando fuerte en mí Pero no importa, la vas a lograr igual Ahí, ya Porque igual cuando uno le dispara Tienen un Como un delay de un segundo Que es suficiente como para alcanzar a pasar el puente Ay, de veras que no había Abierto el puente Bien No, no, no Uh, pasé, 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 bien, bien, no sé si había que hacer eso, pero pasé. Bien. No sé si voy al juego, pero pasé. Excelente. Después queda volverse. Parece que había que hacer eso. No lo sé. Aquí está la llave. Eso es, dame mi llave, sí, ya sé que hay que ponerla donde está cerrado, no soy un idiota. No soy tan idiota. ¿Qué, qué, qué? Uh, me asustaron esas cosas feas. Me imaginé esos monitos chicos que salían en, como verdes, que salían en el Symphony of the Night. Y dije, what the fuck, ¿qué están haciendo acá? A ver, pasé en ese piso. Ah, tiene aire igual, está seguro. Uf. Balazo, balazo. Bien. Ya, ahora no volvimos por acá, ya, excelente. Balazo, 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 para todos. Pero por que cami- no- no importa. Ya resolvimos el acertijo, no sé si había que hacerlo así de, de verdad. Pero lo resolvimos y es lo que importa. Y aquí saltamos hacia acá. Y nos volvemos más a esta horrible habitación. Ahora por acá para abrir la puerta. Y aquí estamos. Veamos qué cosas nos esperan detrás de esta puerta. Ya, la puerta se cerró. Detrás nuestro, pero nada más. No nos salió nadie persiguiendo. No salió una bola gigante como Indiana Jones. Eso es bueno. Pero aquí no puedo lanzar nomás. Ya. Solo lánzate. Claro, los cribertos no suponen problema para nosotros. Bien. Ya, no hay nada del otro mundo por acá. Aunque en todo caso parece que estamos en el otro mundo. Pero ustedes entienden. Ya, esqueletos más, esqueletos menos. Quédale a todos. Bien. Excelente. Balazo, balazo y se murió. No es casualidad. Balazo. Este está atrás. Un balazo. ¿Qué son estas cosas? No sé. No hay nada que transmitir. Es decir, una moneda rara. Objetos exclusivos. Volgarín nos vende cajas. No nos vende nada más. Y sería muy riesgado comprar una caja sin saber qué rayos contiene. ¿Y a qué hacemos con esto? Porque hay una puerta ahí, pero no... Por algo nos ponen estas... Cosas. Ah, ya. Para allá. Bueno, será. Vamos a ver qué hay allá. Por supuesto hay un cofre. No. Ah, ahí hay un cofre. Todo esto es para agarrar ese cofre. El cual supongo que tendrá algo decente. Por algo estamos haciendo todo esto. No, llegamos a un lugar absolutamente nuevo. Con más cofres. Bien. Bien. Cestos de asesino. Vamos a equiparlas inmediatamente. Por fin un equipamiento bueno. Ah. Ahí sí. Ya. Bien. Sube la defensa. La fuerza la deja igual. Bien. Sí. Equipar. Miren. Qué bonito me veo. Lo demás tenemos todo lo mismo. Cierto. Las botas son todas malas. No, ya. Estamos bien con lo que tenemos. De momento. Bueno, tenemos que llegar hacia allá, ¿cierto? Qué bonito el paisaje. Aunque está ahora todo oscuro y gris. Pero sigue siendo bonito. Baja, baja. Ah, y esto es para... Agárrate abajo, por favor. Que se agarre abajo. Bien. Eso. Bien. Eso fue muy... Sí. Eso estuvo mal. A ver, aquí era hacia dónde. A ver, voy a probar una vez más. A ver si no seguimos nomás por la puerta al medio. ¿Qué estoy haciendo? A ver. Llegamos ahí. ¿Y ahí de dónde? ¿Para dónde tenemos que ir ahí? Bueno, ahí improvisaremos en el lugar. Y acá... Yo diría que es como hacia atrás, pero no hay nada. Está el látigo nomás, pero a ver... Eso es. Bien. De verdad no pensé que iba a funcionar. Aún me asustó el esqueleto. Bueno, se murió. Excelente, arnet de asesinos. Tenemos otro equipamiento bueno. Por fin estamos en este mundo recién. Sacando buen equipo. No, era esta. Ah, pero me baja la resistencia. Pero me sube la fuerza y la defensa. Resistencia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, dejémosla ahí. Me gusta que suba todo y no que no baje nada. Ahora sigamos por la puerta de al medio. Más esqueletos. Alazo, alazo. Uy, tengo muy poca vida. Me voy a poner una poción de corazón. A darme cuenta. De poco fue bajando la vida. O crevas inútiles. Pero sirven para vender por esto. El buche. El buche. Ya, y... Ahí estamos, ¿se acuerdan? Vayan acá. Eso, ya, ¿para qué vamos a matar a más? Si tenemos que seguir simplemente. Caballo. Uy, no le pegué. No importa. Esperemos que el puente resista y no se caiga de la nada. Pero con esto tengo que ir hacia acá. Seguro que él nos dice el mapa. Será por acá. Pero el cuervo no dice que es por allá. Ya sigamos nuestros instintos y se encrenamos por acá. Que el cuervo decía que teníamos que ir por otro lado. Pero polvo ya nos ha fallado un par de veces. Todo esto está absolutamente desolado. Solo la muerte intera acá. Ya, aprovechando que están acá, matemos a estos tipos para ganar a la experiencia. Quiero flotarme con un jefe para activar en forma de pegador. Está ahí esperando desde hace un buen rato. Apagazo, balazo. Ya, excelente. Muchas velas. Nada especial. Sin contar los esqueletos vivientes. Uy, no lo dejé caer. ¿Vieron? Fue como... ¿A que no caiga la pelota? ¿Mieron un mercader ahí? ¿Será vulgarín? Vamos a ver. Pero me confunde que el cuervo diga que tengo que ir para el otro lado y el mapa no. Vulgarín, mira. No encontramos en este mundo. ¿Cómo estás? ¿Meta poción? ¿Me emplea el árbol de habilidades? Ah, para empezar no. No, pero estamos bien con ello. Artefacto heredado. Artefacto... No. ¿Cuántas... 18? Ya, vamos a juntar 20 monedas raras y nos vamos a comprar la caja heredada que es la más cara de todas y algo tiene que tener ahí. No se te ocurrirá hacer eso, Jimete. Eh, no. Ya, así que juntemos dos monedas raras y veamos si de verdad comprar a vulgarín sirve de algo y vale la pena. Se nos pide tanto hasta creo que nos pedía como 60.000 de oro 50.000 pero teníamos el oro pero... van a faltar las monedas raras de vulgarín. Pero júntalo. Ahí sí. Eso, ahí los esqueletos caen solos. Para acá hay un cofre. Guadañas nuevas que no hacen nada del otro mundo. Bien, bien, bien. Viene un cuervo ahora como que recién también nos pide al camino. Dele sin seguir, lo más seguro es que se llegan caminos sin salida o tal vez algo absolutamente novedoso. por el final no confío en cuervo. Bien, parece que estamos llegando al final del camino. Sí, aquí llegamos al pico de la serpiente. Está un montón de metros sobre la tierra. Miren, no se ve nada hacia abajo. Ups, ¿qué pasó? Es una bonita forma de tocar la campana. Es una bonita forma de tocar la campana. Es una bonita forma de tocar la campana. Bien, serpientes voladoras que chocan entre ellas. Y mi celular es un correo, parece. Lo veré luego. Bien, eso es bastante... es muy preciso. Si esas serpientes querían ser las guardianes del lugar creo que nos está sirviendo mucho. y eso es una entrada magistral. Entonces encontramos el trono eterno y debemos encontrar la sala del trono pero eso lo veremos en el próximo video. Así que también recuerden suscribirse al canal. Nos vemos. Y hay que se ve bonito para allá. Chau, chau. Ya, estamos acá. Ya hay que destruir los dos tipos, ¿cierto? Bien, eh... Llevamos a los borotadores para que luchen contra los borotadores. Ya, suelta, suelta. No, no, no gasto toda. Gasto toda la... No, 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 no.